Perú. Y el Ministerio de Educación inició la distribución del material educativo a nivel nacional. Las autoridades del sector han informado que se ha invertido más de 500 millones de soles y que se beneficiará a 5 millones de escolares. A sólo un mes de que empiece el año escolar, el Ministerio de Educación ha distribuido material educativo a todos los colegios públicos, libros de texto de todas las materias, kits de Educación Física y de Ciencias Naturales para los niveles de inicial, primaria y secundaria. La idea es que podamos tenerlos el primer día de clase en las escuelas. La inversión de más de 500 millones de soles no sólo va a beneficiar a 5 millones de escolares a nivel nacional, sino también a los docentes y padres de familia. En este caso materiales con orientaciones para que el padre de familia, desde su rol de padre, pueda ayudar a reforzar el desarrollo de capacidades en sus hijos. También hay materiales que van destinados a los mismos docentes, como sesiones de aprendizaje que desde el año pasado el Ministerio de Educación viene desarrollando en las principales áreas curriculares que son matemática, comunicación, ciencia y ambiente y personal social. El Ministerio además apuesta por cultivar, desarrollar y mantener el interés y aprendizaje de las distintas lenguas originarias que se hablan en nuestro país. Tenemos materiales en quechua, en cuatro variantes del quechua. Luego usted la Aymara, que se habla en Puno y ahora también hay zonas de Tánamo, Quegua, Arequipa que se habla también Aymara porque hay migración y tenemos luego en total siete lenguas amazónicas. Por ello han producido cuadernos de trabajo en 12 lenguas maternas a favor de niños de inicial y primaria. Se comienza a trabajar todo lo que viene a ser comprensión de textos. Comprensión y gramática, entiendo. Comprensión de textos que tiene que ver también con el análisis de la lengua para que el niño pueda entender la estructura de la lengua también y comience a consolidarse en la redacción de la propia lengua. El portal Perú Educa también se ha convertido en una gran herramienta para la enseñanza. Donde pueden encontrar diferentes tipos de recursos educativos virtuales. Hay además chats, hay además cursos virtuales, hay varios recursos que el docente, los estudiantes, incluso los padres de familia podrían utilizar para reforzar el aprendizaje de los niños. Esta página web ya ha recibido más de 10 millones de visitas en el 2014. El Ministerio espera que para el 2015 se bata el récord.